Es el Día del Libro, es el Día de Aragón con sus actos programados que ya se están celebrando en Teruelo y en Huesca y mañana se celebrará en todo Aragón. Nerea. Es el Día de nuestra comunidad autónoma y se va a celebrar por todo lo alto con una amplia programación. Uno de los edificios, el edificio Pignatelli, abre sus puertas al público. La sede del gobierno de Aragón celebrará en todos sus patios diferentes actividades como pueden ser talleres científicos, mercado de artesanía, cocina en vivo, infinidad de talleres para disfrutar de ellos de manera individual o en familia. Como se quiera, da igual que llueva o no porque se van a celebrar muchísimos actos que merecen la pena para disfrutar del Día del Patrón de Aragón. No solamente este va a ser uno de los puntos claves sino también el Palacio de la Aljafería donde habrá visitas guiadas y otras muchas actividades para disfrutar del Día de San Jorge. Y como bien decías, coincide el Día de la Comunidad Autónoma de Aragón con el Día del Libro. Regresan más de 70 expositores a Paseo de la Independencia con infinidad de autores que estarán firmando sus ejemplares desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Una amplia programación cultural y de ocio para celebrar el Día de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Día del Libro. Gracias, Nerea. Se comienza a celebrar este Día de Aragón ya por anticipado. Primero fue Teruel. Esta tarde, Isabel, se celebra el acto institucional en Huesca con presencia del presidente. Sí, será a las 6 cuando Javier Lambán llegue aquí al Museo de Huesca y se celebre ese acto institucional en el que se realizará la entrega de la medalla al mérito social a Zona Cero. Zona Cero se creó en 2011 con motivo de devolver la vida que se había perdido a los territorios despoblados, a las zonas con muy poquitos habitantes y con devolver ese patrimonio a algunos caminos y senderos muy tradicionales. Serán ellos quienes reciban esa medalla al mérito social. Eso será esta tarde. Pero mañana la fiesta vuelve al cerro. Lo hace tras dos años de parón y lo hará, si el tiempo lo permite, porque los ostenses ahora miran al cielo ya que la previsión no es del todo buena, lo harán con diferentes celebraciones, con yinkas, con la coral y, por supuesto, con la tradicional misa en la ermita y con ese reparto de tortas. Hasta allí acudirán niños mayores y también jóvenes y, precisamente, por los jóvenes se ha organizado un grupo de educadores que controlarán las situaciones de riesgo que se puedan producir debido al consumo de alcohol. Pero antes, como decimos, se celebrará este viernes a las seis ese acto institucional con el que comenzarán todos los actos de San Jorge, con esa llegada de Javier Lambán, ese discurso que pronunciará tras la entrega de la medalla a Zona Cero. Gracias, Isabel. Pues lo mismo que ocurre esta tarde en Huesca se producía ayer en Teruel, celebración de ese acto institucional, también con su entrega de medalla al mérito social y con las palabras del presidente. Así, un acto que se celebró en un marco incomparable y es que fue en esa iglesia de San Pedro en Teruel. Vamos a ver ahora imágenes de cómo fue esa celebración, como decimos, del día de San Jorge en Teruel. El allí, Javier Lambán, el presidente del gobierno de Aragón, señaló que el autogobierno como un elemento clave de desarrollo para Aragón y en concreto para Teruel, un acto en el que también quiso poner de manifiesto la importancia del estatuto de autonomía que, recordamos, cumple 40 años, sin duda, como decimos, ese enclave único de la iglesia de San Pedro. Un acto en el que la directora del Colegio Gloria Fuertes de Andorra recibió la medalla de la educación aragonesa. Se mostraba más que contenta en ese momento y emocionada, decía. Y la gerente de Zona Cero Pirineo, Susana Cúlez, recibía la medalla al mérito social. Como decimos, una celebración en Teruel que se llevó a cabo ayer por la tarde y, precisamente, Javier Lambán, durante las declaraciones del presidente del gobierno de Aragón, señalaba, destacaba la evolución de la provincia turolense. Le escuchamos. A pocas provincias, por no decir a ninguna de este país nuestro, le ha asentado tan bien el autogobierno, le ha dado tan buen resultado desplegar el talento y la energía de sus gentes como a esta querida provincia de Teruel. ¡Gracias!